...no se ha asumido con el bien de Dios, porque es Cristo nuestro Señor. El Señor esté con nosotros. Dios Padre eterno, nos consiente acórtese de tu favor, para que la paz de Cristo habita en nosotros y te venga siempre en nuestro hogar. Amén. Que tengas la bendición de nuestros hijos, la expansión con nuestros amigos y la verdadera paz con todos. Amén. Amén. Que seáis en el mundo testigos de la caridad de Cristo, para que los aprendidos y necesitados en esta vida sean objeto de vuestra benignidad, la expansión con la virtud de los interna jurados de Dios. Amén. Y a nosotros todos los presentes, sobreviva Dios sea muy poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz. Amén. 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 Amén.